¡Felicidad de Albacete, agonista! Es el grito unánime de los profesionales sanitarios. ¡Sanista se espera! ¡Mata! Miles de personas por las calles de Albacete para explicar la situación. Nos dicen que ya no se va a contratar hasta el 31 de diciembre si algún compañero se pone debajo o cualquier otra incidencia. Claro, eso ya no es que a nosotras nos repercuta como sanitarias, sino que nos falte un compañero para repercutir en que se van a cerrar camas de hospital, la gente se va a quedar en urgencias acumuladas, las listas de espera también si falta alguien se van alargando. Hay años de listas de espera en algunas especialidades. Entonces queremos explicarlo a la población y que se unan y a reclamar. Una manifestación desde la punta del parque y hasta la plaza del Altozano a la que se iban sumando ciudadanos. Dicen la situación en el hospital de Albacete es insostenible. Las listas de espera aumentan, tenemos años de lista de espera. Sobre todo se abre la tercera cama, una enfermera para 14-15 pacientes, pues te puedes imaginar cómo pueden estar tratados esos pacientes. Los quirófanos se paran, las urgencias se colapsan. Plataformas de pacientes de Villarrobledo o Almanza se sumaban a estas reivindicaciones sin sindicato ni color político. Hablan de cierre de camas, recortes en las contrataciones y un colapso de urgencias que se perpetúa. Sangrante también las listas de espera. Para que se hagan una idea, solamente en el servicio de endoscopias hay una lista de espera de aproximadamente cuatro años. Esto supone retrasar un diagnóstico de cáncer de colon, de estómago o de esófago. Aseguran las infraestructuras siguen deterioradas con sistemas de oxigenación deficientes, techos que se caen y falta de espacio. Las enfermeras dibujan habitaciones con tres pacientes hacinados y plantas donde apenas pueden atender a todas las habitaciones. Me he jubilado hace un año, he visto el final del año pasado y era criminal. Entonces como ya sé y he tenido experiencias de urgencias, como también usuaria, pues veo lo que está pasando. Mensajes directos a Toledo, al Gobierno regional para que acabe finalmente con los recortes. Que no se le olvida al presidente García Page el debate del Estado de la región donde anunció una oferta pública de empleo en sanidad histórica con 5.200 plazas que hacen falta.